Para Zona MLC te saluda Carlos Álvarez, señales de que el mundo se está acabando y no, no estoy hablando de la pandemia, del coronavirus ni nada por el estilo, estoy hablando de una oferta que acaba de anunciar una página de internet con contenido para adultos de querer comprar los derechos para poner su nombre en la casa de nada más y nada menos los Santos de Nueva Orleans, así como lo escuchas y mandas a hacer esta historia. El Mercedes-Benz Superdome, que es así como se llama en este momento donde juegan los Santos de Nueva Orleans, pues tendrá este nombre hasta el 2021 porque la casa automotriz alemana, las Mercedes-Benz, pues ya le dijo a la gerencia de que vayan entreteniendo otras ofertas porque ellos no pretenden renovar el contrato para que el Superdome porte su nombre después del 2021. De aquí, de ahí es que esta página para adultos, pues no voy a mencionar cuál es su nombre porque obviamente eso es un truco publicitario, eso es lo que ellos quieren que los medios digan, pero no voy a mencionar este nombre. Entonces le están ofreciendo 15 millones de dólares a los Santos de Nueva Orleans para que el Superdome, pues lleve su nombre y un comunicado de prensa también que envían. Ellos dicen que para ellos es una buena idea porque en su opinión, Nueva Orleans es la capital de las fiestas en los Estados Unidos. Siempre ha sido sinónimo de la vida nocturna y del entretenimiento y ellos, como el tipo de página de internet que son, saben de entretenimiento también, por lo que creen que darle el nombre al Superdome por 15 millones de dólares es una maravillosa oportunidad. Obviamente, obviamente, va a ser muy difícil hasta que consideren esta oferta por obvias razones, pero la más fuerte de todas ellas es las creencias religiosas de la dueña de los Santos de Nueva Orleans, que se llama Gail Benson, y también de Drew Brees, que es el quarterback de los Santos de Nueva Orleans, que también es alguien muy religioso. Pero esta no es la única oferta que se ha hecho de este tipo. También otra página de internet basada en Miami hizo lo mismo. Le ofreció 10 millones de dólares a los Miami Hits para que le pusieran su nombre a la arena donde ellos juegan. Ellos intentan, pero bueno, ¿quién los culpa? Para SONMLC, te saluda Carlos Alvaro.